hola chicas cómo están bienvenidas a un videito más al canal y el día de hoy vamos a probar por segunda vez la máscara de doble 7 la absoluto laches ahí está y vamos a usarla como le digo por segunda vez voy a pasar a realizar mis pestañas porque la vez pasada tenía un delineador negro y a veces cuando tengo delineador negro no se ve tanto lo que hace la máscara en las pestañas así que quiero ver cuánto de volumen me da si me las alarga o no las quiero ver más en detalles esta vez solamente tengo una sombra en los ojos pero no tengo delineador porque quiero ver más precisamente lo que hace esta máscara de aquí como pueden ver ahí les dejo ver por segunda vez la brochita la brochita tiene es como de no se llama este material es que me traigo un espejito para poder ver bien aquí traje mi espejito porque no me quiero pinchar el ojo tiene como unas puitas y me da miedo este tipo de de cepillito porque a veces tiendo como a pincharme el ojo así que lo vamos a hacer mejor con un espejo cerca y ya saben desde la raíz de las pestañas vamos trabajando la máscara la fórmula es una fórmula tirando a seca no es líquida a mí me gusta en realidad las máscaras que tienen que no son líquidas pero que tampoco son tan secas la vez pasada sostuvo muy bien mi rizo de pestañas así que vamos a ver si esta vez también la sostiene ahí está miren el rizo no se me ha caído para nada que lo cual es algo que me gusta demasiado de esta máscara y voy a pasar a pintar la otra entonces aquí tienen una con máscara y la otra sin máscara para que ustedes puedan ver la diferencia ok ya me acabo de echar máscara a esta pestaña de aquí también ok y de nuevo la voy a poner a prueba todo el día son las 10 de la mañana ahorita ok y vamos a volver dentro de como a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde vuelvo a grabarles y a mostrarles cómo va la máscara a ver si hay algún si se ha caído si se si se corre o no se corre etcétera etcétera voy a salir a comprar algunas cosas tengo que ir a caminar un rato tengo que ir al banco tengo que hacer bastantes diligencias así que voy a estar más que todo en la calle y una vez que yo regrese ya como a más o menos entre las 2 y media y 3 de la tarde les vuelvo a grabar a ver qué onda con esta máscara de pestañas de aquí de la marca W7 y se llama Absolute Lashes esta las pueden conseguir esta la compré yo en si no me equivoco la compré en Marshalls pero también las he visto en Century 21 las he visto también tienen un rack completito de esta marca W7 es una marca que no es muy cara esta es accesible al bolsillo de todas y nada regreso a las 3 de la tarde para ver cómo va esta máscara de aquí nos vemos chiquis ya son las 4 y media de la tarde y como ustedes pueden ver la máscara está perfecta aún perfecta miren ahí están no me bajó la curvatura para nada así que hasta ahorita va bien yo vengo ahorita con un poquito de migraña me voy a echar un ratico y no me voy a sacar la máscara porque quiero ver si es que aguanta la asobadera de la sábana y el rostro a ver si me mancha o no me mancha así que yo me voy a ir a dormir por un espacio de unas 2 horitas y vuelvo a grabarles cuando me despierte para ver si aguanto o no aguanto ese sería un experimento super interesante y ya de ahí regresamos en un ratito hola chicas como están bienvenidas otra vez más ya son las 8 y media de la noche acabo ya de despertarme y como ustedes pueden ver se me transfirió un poquito por aquí la máscara de las pestañas es normal ya que estuve durmiendo con ella me encanta que ha mantenido el rizo de mis pestañas no me las ha bajado lo cual eso es casi increíble a mí usualmente todas las máscaras se me bajan las pestañas de nuevo así se me lasean pero esta ha mantenido muy bien la curvatura de mis pestañas así que eso es un punto a su favor para esta máscara de pestañas W7 este he visto que me las ha alargado pero no he visto que me de volumen así que a mí me encantan más las máscaras de pestañas que sean los dos voluminizantes y alargantes de pestañas esa solamente cumple con la mitad de mis que les digo como de mis condiciones que me encantan a mí pero no está mal es una máscara que aguanta el rizo y nada vamos a ver este que tan fácil es de sacar con una toallita húmeda vamos a traer la toallita húmeda para ver qué tan rápido sale esta máscara ok chicas la puse en ese ladito aquí traje mi toallita húmeda y vamos a ver qué tan rápido sale esta máscara de aquí vamos a ver si hace enchastre en todo el ojo o no por lo que veo no me va a causar tanto problema al momento de sacarla sale fácilmente con la toallita vamos sacando la del otro lado ahí está yo creo que ya ahora sí salió por completo de este ojo vamos a darle una última pasadita a ver si es verdad y sí ya salió del todo la máscara de esta pestaña sale súper rápido no tienes que estar sobando tanto el ojo así que la volvería a comprar no la volvería a comprar pero no está mal yo creo que la combinaría creo que haría eso combinaría esta máscara que me soporta el rizo y compraría una máscara voluminizante y creo que sería perfecta creo que sería ese otro videito a tratar una máscara voluminizante y a ver si me aguante el rizo con las dos máscaras creo que sería algo interesante de hacer y nada chicas espero que les haya gustado el día de hoy esta reseña de esta máscara de pestañas de la marca W7 no te olvides de dejarme un comentario en la parte de abajo regálame un me gusta y nos vemos hasta otro videito donde vamos a estar probando algún otro nuevo producto para ver si vale la pena o no comprarlo nos vemos hasta otro videito chao 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 chao